antes de iniciar debo mencionar que soy un apasionado de la inteligencia artificial y por ende tengo un sesgo hacia esta fascinante área es más este canal tiene más de 100 vídeos y cursos completos sobre inteligencia artificial habiendo dicho eso soy octavio gutiérrez y aquí te presentaré razones para estudiar inteligencia artificial y si por qué no razones para no estudiarla de entrada la inteligencia artificial es la ciencia de hacer máquinas o programas inteligentes capaces de alcanzar metas por ejemplo realizar un ensayo ahora una primera razón para estudiar inteligencia artificial es que es un mercado en crecimiento acelerado estatista estima que para el año 2030 el mercado de inteligencia artificial el mercado mundial será de 800 mil millones de dólares ahora porque es importante el tamaño del mercado porque esto indica que tanto la sociedad como la industria encuentra valor en las soluciones de inteligencia artificial y que mejor que seamos nosotros quienes proveamos esas soluciones razón 2 para estudiar inteligencia artificial hay y habrá una gran demanda laboral un estudio reciente del foro económico mundial pronostica que en los próximos 5 años 3 de cada 4 empresas implementará una solución de inteligencia artificial además el portal indeed pronostica un patrón creciente en la demanda de ingenieros de machine learning para los próximos años razón número 3 para estudiar inteligencia artificial especialistas en esta área se encuentran entre las carreras tecnológicas más demandadas y en el top 30 de los salarios mejor pagados en eeuu por ejemplo según el portal indeed el ingeniero de machine learning tiene salarios que van desde 100 mil dólares hasta 250 mil dólares anuales además de las razones anteriores la inteligencia artificial y su contexto laboral es verdaderamente interesante permite trabajar remoto y tal vez emigrar a otros países a la par de que conoces otras culturas es muy relevante trabajarías en lo que está cambiando al mundo también puedes crear una empresa por ejemplo una empresa de consultoría que apoye a otras empresas a adoptar soluciones de inteligencia artificial además involucra dos áreas del conocimiento muy interesantes tal es el caso de las matemáticas y la computación ahora no todo es bien sobre buenas y para darte toda la información existen sectores que se están preguntando si la inteligencia artificial no es una burbuja es decir si cumplirán las expectativas que está generando de hecho The Economist publicó un artículo que tituló qué pasó con la revolución de la inteligencia artificial donde indica que la inteligencia artificial no ha tenido un impacto en la economía y muestra ciertas preocupaciones de que algunas industrias simplemente opten por no adoptar soluciones de inteligencia artificial este artículo tiene su fundamento en que si efectivamente las grandes empresas tecnológicas han invertido una cantidad verdaderamente impresionante de dinero en la inteligencia artificial pero estas inversiones se han realizado mayoritariamente en los estados unidos y de hecho su capitalización todavía está en una fase muy temprana aunque efectivamente se espera que para el 2030 esta capitalización explote en un factor de 4 a 5 veces otra razón para no estudiar inteligencia artificial es que cada uno de nosotros tiene diferentes actitudes diferentes habilidades y la verdad es que necesitamos gente en todas las áreas del conocimiento en el caso de las personas que deseen estudiar inteligencia artificial éstas deberán tener un gusto por las matemáticas en general por la estadística por la probabilidad por el cálculo diferencial e integral y por supuesto por las ciencias de la computación no olvidemos que la inteligencia artificial es una especialización es una subvaria de las ciencias de la computación ahora asomamos el peor de los escenarios que la inteligencia artificial sea efectivamente una burbuja prepararte en estos temas que justo acabo de mencionar te brindará habilidades y conocimientos que han sido demandados por industria en las últimas décadas y que efectivamente seguirán siendo demandados entonces independientemente de que no te dediques exclusivamente a generar modelos de inteligencia artificial tendrás un campo laboral bastante amplio mi nombre es Octavio Gutiérrez y si no traes el valor en este vídeo por favor dale un like y si aún no te has suscrito por favor considera hacerlo hasta el próximo vídeo mapa parapapapapapapaparada parapapapapapapadadam